Muy buenas a todos, hoy le vamos a traer el análisis de una aplicación No han regalado unos Airpods y la verdad suenan fantásticos, para lo que yo necesito me anda bárbaro, que es grabación de posca o grabación de programas como este en youtube, suena bien, el sonido es excelente en reproducción de música, pero lo que tienen los Airpods como es de Apple, lo que es Android no anda, el tema es subir y bajar volumen, no anda, no hay forma de que, la verdad 3ppi no tengo los botones al costado, no tengo ninguna historia, pero me he encontrado una aplicación así buscando por varios lados, una de philip, que me ha llamado mucho la atención, que sirve para para esta de acá, vamos a buscar, vamos a buscar, acá está, es diseñada por Gibson, es para los auriculares de philip, pero si es para varios no, ustedes lo instalan, todo esto depende del ancho de banda, pero es muy, muy, 1.45 MB, no es nada, 2 minutos de la tienda bajar hacen la instalación, nosotros estamos instalando en un dispositivo con Android 7.1.1, es una beta tiene algunas cosas buenas y otras mal, bueno, hace la instalación, abrimos y nos va a mostrar, che no tenés un costado, no tenés un costado, y menos los modelos que están acá creo que yo tenía el de abajo, creo, bueno, supongamos, no, no importa, no viene al caso elegimos qué aplicación queremos manejar, le podemos dar más potencia, brillo, bla, 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 bla todo muy lindo, pero acá viene la parte en donde ustedes pueden agregar con pulsaciones al botón son personalizadas, lo tengo por defecto, pueden subir y bajar el volumen, si ustedes quieren bajar dos, ¿quieren subir? dos, 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 una buena opción, la verdad funciona, anda, anda bien, no tiene casi publicidad, anda perfecto, es una muy buena opción, una muy buena opción, ya les digo, muchachos, tiene el botón de costado no quieres al celular con esto sube dos veces le dan y ya anda y anda muy bien lo he probado con los auriculares con los philip y la verdad mejora un poco la calidad el audio en grabaciones en el exterior es inmundo el micrófono es una inmundicia se nota mucha la diferencia con este vamos a estar subiendo un vídeo de cómo suena uno y cómo suena el otro porque la verdad es el día y la noche es tremendo la diferencia que hay en audio así que bueno vamos a dejar el vídeo hasta acá y si el vídeo les gustó compartanlo de like suscríbase en el canal y si el vídeo no les gustó con ese mundo que tanto detestan mándenlo al demonio dale dos tres clic y anulado y dale así que se vaya a saber nada bueno señores nos vamos retirando a rebus billeta por empezar la semana porque es pobre